Gracias Jesús, gracias Jesús Puse tu mano Para Cristo Jesús Él tiene poder para sanar, hermano Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso de preguntar Sana a los enfermos Frente a los demonios Calma la lluvia y la tempestad Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso de preguntar Sana a los enfermos Refrente a los demonios Y calma la lluvia y la tempestad Yo le olía a la don Yo le olía a la don Y hoy día alabaré, 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 y hoy día alabaré. Y hoy alabaré, y hoy alabaré, diciendo gloria a Dios. Y hoy alabaré, y hoy alabaré, y hoy alabaré, diciendo gloria a Dios. Y hoy alabaré, y hoy alabaré, y hoy alabaré, y hoy alabaré, diciendo gloria a Dios. Y hoy alabaré, 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 y ¡Gracias! 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 Felicidad Cristo Cristo me salvó Felicidad Jesucristo me libertó Me salvó Me salvó Jesucristo me salvó Me salvó Jesucristo me salvó Me libertó De las cadenas Me libertó Me libertó De las cadenas Me libertó Me libertó Me libertó Me libertó Me libertó De las cadenas Me libertó Aunque con la lucha Yo te seguiré Aunque con la prueba Yo te seguiré Aunque con la prueba Yo te seguiré 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 Aunque con la lucha No te dejaré Aunque con la prueba aunque con la luz Aún fue señalado, yo te cantaré Aún fue zigzando Yo te cantaré A divide yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré En la lucha yo te seguiré En la prueba yo te seguiré En el dolor yo te seguiré En el dolor yo te seguiré En el problema yo te seguiré En la enfermedad yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré yote cantare oh 400 Cristo vive, su nombre gloria, mi Cristo sana, su nombre gloria, mi Cristo vive, mi Cristo viene. que mi Cristo san su nombre gloria su nombre mi Cristo vive su nombre gloria su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre gloria 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 ¡El Espíritu Santo! ¡Está el poder de Dios! ¡Ahí está! 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 ¡Santú! ¡Eso! ¡Fuego! ¡Fuego de Dios! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!